Es tiempo de escuchar el avance informativo de la Administración Municipal. Hay grupos para Maná Infantil. Maná Infantil es un programa de complementación alimentaria que en Antioquia beneficia a los niños y niñas entre los 6 meses hasta los 5 años, 11 meses y 29 días de edad, brindándoles mensualmente un complemento alimentario que aporta a su buen estado nutricional y de salud. Alejandra, ¿cómo funciona Maná Infantil? Sí, Pedro. A las madres, padres y acudientes de los niños beneficiarios se les entrega un paquete de complemento alimentario para los 30 días del mes, compuesto por sobres de leche en polvo y paquetes de galletas que contienen vitaminas y minerales importantes para el crecimiento de nuestros niños. Adicionalmente, a través de un grupo de profesionales de nutrición y del área psicosocial se realizan encuentros educativos con niños, niñas, familias y líderes en temas relacionados con la seguridad alimentaria en los 125 municipios del departamento. Mónica María Alzate Cerna, profesional Maná Infantil, Gobernación de Antioquia. Bueno, los criterios de ingreso al programa son, los niños tienen que ser mayores de 6 meses, menores de 6 años, tienen que contar con registro civil, crecimiento y desarrollo actualizado, carnet de vacunación actualizada, que el CISBEN sea del municipio de Yarumal es muy importante porque hay personas que vienen a solicitar el programa, pero el CISBEN es de otro municipio, entonces es importante que tengamos en cuenta eso. El puntaje en la zona urbana tiene que ser inferior a 52.36 y en la zona rural tiene que ser inferior a 45. Además, es importante que tengamos en cuenta que los niños del programa Cero a Siempre Familiar también pueden hacer parte del programa Maná Infantil, ya que el año pasado era un criterio de egreso del programa. Informó Pedro Muñoz y Alejandra Herrera. Hasta aquí este avance informativo de la Administración Municipal.